Vengo a ti, Señor, cállate de nuevo, amén, con la gracia a ti. Vengo a ti, tengo que en ti. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas. Vengo a ti, Señor, cállate de nuevo, amén. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Vengo a ti, ahora sé que las heridas pescadas en mí desvanecerás. Amor las águilas por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Amor las águilas por el poder de tu amor